Armando Vadilla, de 73 años, vecino de San Juan Norte de Rivas, es uno de los 164 adultos mayores en Pérez Celedón quienes reciben ayuda por medio de la red de cuido. En el Cantón, el hogar de ancianos, Monseñor del Finquesada, es el responsable de trabajar en este programa. Bueno, gracias a Dios mi papá tiene desde febrero recibir la ayuda en pañales, ya que él tiene incontinencia, entonces solicitamos la ayuda y gracias a Dios se nos dio la respuesta. De ella, entonces estamos muy, muy agradecidos, gracias a Dios que existen estas instituciones, para ayudarle a ellos en varias áreas. ¿Solo pañales? Solo pañalitos. ¿Cuántos recibe mensualmente? Recibe 60 pañalitos. Agradecerle a esta institución porque me han ayudado mucho, sí, y es agradecido porque si no hubiera sido así. ¿Económicamente usted no podría comprarlos? No, porque me dan una pensión, sí, pero de ayer, pequeñita, esa es 78, y hay comprar uno diario, y son caretos los pañales, no es muy, y al comprar una cajita le salía uno, bueno, 30 y resto, y ya, muy difícil. ¿Contento entonces? Muy contento y bendecir todos estos que están ayudando aquí, porque es muy bueno. Atienden adultos mayores de todos los distritos, sin embargo, la mayor cantidad son de Daniel Flores, Cajón, San Pedro y Pejiballe. Bueno, yo soy de Loyón, pero mis padres son los beneficiarios, ellos son de San Rafael Norte. Bueno, cuénteme un poco, ¿en qué le han ayudado en esta red de cuidado? Bueno, ellos le ayudan con alimentación y con pañales. ¿Todos los meses? Todos los meses, desde hace como 6 años, por ahí. ¿Qué significa para ustedes esta ayuda? Bueno, para nosotros es, significa mucho, porque imagínense que nos dan 80 pañales, y a como están ahora los pañales carísimos, nos ayuda demasiado. ¿Para los dos son los 80 pañales? Bueno, se los dan a mi papá, pero los compartimos, porque ya mi mamá tiene 86 y él 87, y mi papá tiene 10 años de estar encamado. Y también me decía que les dan alimentos. Sí, también les dan alimentos. Bueno, algunas cositas ahí, que sí, llegan a mitad de mes y son de mucha ayuda. El presupuesto que reciben en este 2019 es de 69 millones de colones, y los recursos se giran mensualmente de acuerdo a los informes que presentan en el hogar. Vieron la necesidad de atender señores, que tal vez con una ayuda podían permanecer en el hogar, porque lo más importante es que el adulto mayor permanezca en sus casas, digamos que sea atendido por su familia, que no salgan de su núcleo familiar. Entonces, en el 2013, nosotros al hogar le concedieron, digamos, el administrar los recursos. Es un programa totalmente aparte del hogar. Los recursos son totalmente aparte, se tienen que tener en cuentas diferentes, y hacer liquidaciones aparte. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos que tener una comisión interdisciplinaria, la puede integrar diferentes instituciones. Ahorita está el hogar, un representante de la comunidad de San Antonio, de Pejiballe y de Limas. Este es un programa que inició en la administración de Laura Chinchilla, y se trabaja por medio de una comisión que se reúne una vez al mes para estudiar los casos. Entonces, vienen aquí al hogar a pedir información, entonces se tiene que visitar. Y también vienen referidos por el juzgado, o vienen referidos por el área de salud, tanto del hospital como de la caja, digamos. Entonces, con base en un estudio que tiene que hacer un trabajador social, luego se aprueba el caso o no se aprueba, digamos, se tienen recursos y después se empiezan a atender según la necesidad. La ayuda a los beneficiarios se da de acuerdo a sus necesidades. La equidad, digamos, son recursos públicos, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si la necesidad después del estudio que realiza la trabajadora social, la necesidad es en alimentos, entonces le estamos dando un diario mensualmente. Un diario que, bueno, más o menos andan como en 30.000 colones mensuales. O muchas veces la necesidad es en pañales, que es un insumo muy caro, entonces es de mucho beneficio para los viejitos el tener los pañales, para 80 pañales, digamos, les damos a ellos. Sabemos que no les va a alcanzar para el mes, pero por lo menos es una ayuda, ¿verdad? O también les damos suplemento alimenticio, como el Ensure, entonces ahí les vamos ayudando en esa situación. O sea, depende de lo que necesite el paciente o el usuario, así va a ser la colaboración. Sí, dependiendo de la necesidad que el usuario tenga. Por medio de esta red de cuido se busca ayudar a adultos mayores con necesidades sin que tengan que dejar sus hogares. ¡Gracias!